Depiertan por la matina, los niños buscan paneles Secretas en las esquinas, haciendo fotos a los nenes La L y la mano arriba, si la patrulla se mueve Cuidado con la movida, que luego nadie se atreve Le encanta buscar la vida, la calle es su barita Viviendo todas las movidas, pensó en hacer su vida Bajando pa' la Florida, todos vestidos de adidas La L hace caída, y no encuentra salida Empezaron en la calle, con Koshikusa Lo tenía en un grupo, como la Yakuza Para todo lo malo, no había excusa Si hablas algo raro, tenga tu usar Asaltos en una vía, te quitan todo lo que brilla Un punto en una sombrilla, habla con brigatilla Algunos ya le pían, se ponen chilla que chilla Algunos les coge miedo, que les pongan la manilla Un juez te siente en la silla, por grupos de chivatilla Un punto canta un coche, donde en el coche no tiene entrada El otro ya lo recibe, cuando le llega no queda nada El grupo no es un grupo, porque ese grupo hace llamada Sabiendo que están pinchada, y que eso no mola nada Empezaron en la calle, con Koshikusa Lo tenía en un grupo, como la Yakuza Para todo lo malo, no había excusa Si hablas algo raro, tenga tu usar Empezaron en la calle, con Koshikusa Lo tenía en un grupo, como la Yakuza Para todo lo malo, no había excusa Si hablas algo raro, tenga tu usar Si hablas algo raro, tenga tu usar